Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy ElDex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon HeartGold Y en el episodio de hoy, pues vamos a enfrentarnos con el alto mando Entrando aquí se llega a la sala del alto mando, sus miembros son muy poderosos Una vez dentro ya no podrás echarte atrás, ¿te atreves? Sé valiente de adelante, ¿ok? Y aquí vamos a enfrentarnos con el primero del alto mando, pero antes Vamos a checar nuestro equipo Vamos a apartar esta cosa de aquí Y a ver, mi equipo... Para este no sé qué podría hacer, no sé, la verdad Bueno, lo enfrentaré con él a ver lo que... Creo que él empieza con un... Con un Shattu Así que empezaré con Anfaros Bienvenidos a la Liga Pokémon, permíteme que me presente Ya momento, me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico Y por fin, me he aceptado en el alto mando Solo puedo seguir mejorando, es imposible que pierda Me temo que... Nada es imposible Sobre todo que pierdas contra mí Vas a ver Alto mando mento Empieza a caer un Shattu Al nivel 40 Yo tengo Electro al nivel 60 y le voy a hacer chispazo para apretarlo de un golpe La verdad es que he entrenado bastante Me la suda que me digan luego que me he pasado esas cosas Me gusta... Me gusta entrenar así Además, ya veréis como al final de la Liga Pokémon va a ser todo más difícil Bueno, ahora va a sacar un Jinx para este de cambiar Definitivamente Y va a sacar a Blaze He decidido que Reclosion no le va a poner Estallido Ya que Estallido tiene muy pocos que pea Además de que... Ah, sí, sí, se lo puse al final, sí Pero no lo voy a utilizar ahora, claro Estallido es un ataque muy poderoso Hay que conservarlo bien Así que bueno, vamos a vencer a Jinx Con un ataque de lancella más Perfecto Lo he petado de un golpe Bueno, pues a ver Saca Slowbro Para este vamos a seguir con Faros No sé, pero este tío tiene bastante debilidad Frente a un Pokémon de tipo eléctrico No tiene mucho que hacer contra ellos Y la verdad Eso para mí es una ventaja Voy a utilizar chispazos con este Slowbro Y me lo voy a petar de un solo golpe Es así de fácil Perfecto Todos se caen de un golpe Ahora con el Sagator Ahora se va a llevar una gran sorpresa a este tipo Vais a ver Por algo le puse doble rayo Ahora con un ataque me voy a cargar a el Sagator De un solo ataque ¿Veis? Me lo voy a petar de un golpe ¿Lo veis? Bien Perfecto Está vencido Y a ver ¿Qué más? ¿Otro Satu? Pues para Satu no vamos a tener ningún problema Para Satu voy a seguir así Son muy temibles Pero me tengo que no tienen nada que hacer contra Faros Aunque les está dando una paliza completa A todos Madre mía Es que me siento bien Bueno Ya está vencido Y hemos ganado un montón de puntos de experiencia Hemos ganado media barra Y he ganado más de 10.000 Pokés No cambiarás de planes Pues me temo que Seguirás entrenando para siempre Porque nunca lo conseguirás tú Y bueno Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Enfrentaremos al siguiente De la tomando ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!